Hablemos ahora de unas películas que van a ser proyectadas en la Cinemateca Distrital para que las personas mayores de 60 años disfruten de manera gratuita. Vuelven las funciones gratuitas de películas para las personas mayores de 60 años de edad y que residen en la ciudad o que simplemente estén en Bogotá. En mayo nació esta iniciativa para que los abuelitos y abuelitas recordaran las buenas épocas en las que se frecuentaban las salas de cine e incluso cuando disfrutaban de las maratones llamadas matiné. Para esta nueva versión, que será el 18 de julio a las 10 de la mañana, se proyectará la película Pequeña Miss Sunshine. La Cinemateca proyectará también películas de países como Estados Unidos, España y México, filmes como El gran pez de Tim Burton para el mes de agosto. Lunes al Sol de Fernando León, de Aranoa para Septiembre y Los Tres García para el mes de octubre serán algunas de las películas. Prográmese para este segundo semestre con la Cinemateca Distrital y sea parte de la magia del séptimo arte. ... ... ... ... Gracias.